Es un poema en lo or de la Virgen Santísima, y el poema es como sigue. Canción en lo or de la Virgen Santísima. Hoy ha dado el cielo al suelo, una dama y es tan bella que la más luciente estrella parece de oscuro velo, si es comparada con ella. Nace con tal hermosura, viene tan alta y gloriosa, que no hay planta o fina o rosa que ante ella no quede oscura. Aunque pura y muy hermosa, da hoy que se ha escogido el vuelo, con la altísima doncella y la más hermosa estrella, que parece de oscuro velo, si es comparada con ella. Es aurora tan serena del oriente, más subido, que su esmalte esclarecido cubrió al oro de que es vena. Por su valor escogido viene el contento del cielo, y a la hecho Dios tan bella que la más graciosa estrella, parece de oscuro velo, si es comparada con ella. Crió la Dios para madre del verbo eterno encarnado, a ella sola ha preservado del linaje humano el Padre, de aquel primero pecado, declarala luego suelo y cielo. De las vírgenes más bella, y la más divina estrella parece de oscuro velo, si es comparada con ella. Canción de un dulce vuelo envuelta en un suspiro enternecido, traspasa el alto cielo, y dile a mi querido, cual queda al corazón por el herido. Y tras este bellísimo poema, escrito por el poeta español del siglo XVI, Diego Cortés, el siguiente está dedicado a la Virgen María, y es de Cristóbal Cabrera, también español poeta del siglo XVI. Y le dedicaba estas bellas estrofas y estos bellísimos versos a la Virgen María, de Cristóbal Cabrera. Vos sois mi Señora, mi bien celestial, mi honra, mi gloria, mi gozo, mi vida, mi lirio, mi rosa, mi flor escogida, mi lumbre, mi estrella, mi luz inmortal. Ya veis, vista buena, mi culpa, mi pena, rogad al Señor, me guarde del mal. Vos sois, Virgen Madre, mi reina gloriosa, dotada de gracias y dones sin cuento, bendita, sagrada del todo graciosa, de grandes virtudes y merecimiento por vos, mi esperanza. La gracia se alcanza y abedme tal don, oh perla preciosa. Vos sois, dulce Madre, mi dulce consuelo, vos sois, con Jesús mi norte, mi guía. Valedme, Señora, de noche y de día, si leo, si escribo, si duermo, si velo, rogad os suplico por mí, pobrecito, no hallo favor en todo este suelo. Oíd, ángel mío, mi voz, mis clamores, oíd mis suspiros en fuego encendidos. Resuenen mis metros en vuestros oídos, aceptos o sean sin muchos primores. Mi reina y señora, sed intercesora, por vos nos dé Dios sus altos favores. Contemplo, medito que sois, virgen pura, la madre y la hija de Dios verdadero, la más escogida de Dios en natura, quien vio vuestro gesto hermoso y honesto. Vio la perfección de toda hermosura, oh, quien alcanzase, señora, tal suerte, tan alto favor, tan buena aventura, que viese muriendo yo vuestra figura, haría tal vista dichosa mi muerte. Quien tal vista vio jamás se perdió, y tus ojos, mi ángel, a mí los convierte. Por vos, vuestra flor y fruto precioso, oh, virgen sin par, Jesús nos reciba y sirva, no mande la carne captiva, pues es el Espíritu el más valeroso. Con vuestro favor, no tendré temor, y espero por vos de ser victorioso. Damos aquí la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato, titulado Dulces Susurros, y nos lo remitió desde Bilbao nuestra buena colaboradora María del Pilar Zubieta. Se trata de un libro, como ya hemos dicho en varias ocasiones, de reflexiones poéticas, que contiene 127 páginas, y que lo empezábamos a recitar allá por febrero de 2018, y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su recta final ya, con el corto poema titulado Esos momentos, del libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato, Dulces Susurros. Y esta corta reflexión poética, Esos momentos, dice así, Esos momentos en los que flaqueas son mi mayor debilidad. Entonces, entonces, entonces solo te quiero abrazar, Esos momentos en los que flaqueas. La siguiente reflexión poética lleva por título En este mundo inquieto. En este mundo inquieto, un fino velo me separa de lo que más quiero, mas de él me llega una suave brisa que me acaricia, y un cálido perfume que tiernamente me envuelve. Al trasluz, percibo una sonrisa que a mi espíritu anima. Él, él me ama de forma infinita. La siguiente es muy corta reflexión, lleva por título Todo, y dice, Todo lo que empieza tiene su fin, mas yo soy vida, vida sin fin. Vivo en el desierto. Vivo en el desierto y estoy seco. Me azotan los vientos. Vivo en el desierto rodeado de trampas y ladrones. Vivo en el desierto. Busco, busco un oasis donde poder beber y descansar. Un oasis de amor y de paz. Señor, señor, ¿dónde estás? Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario Dulces Susurros. El siguiente, en su página 112, ya hemos dicho que estamos en su recta final porque contiene 127 páginas, lleva por título Cuánto te debo. ¿Cuánto te debo? Alguien me dijo, ¿Cuánto te debo? No sé, no sé cómo voy a pagártelo. Y yo le contesto, La mejor paga es verte de nuevo alegre y contento. Con eso me doy por satisfecho. El amor es inmortal. Allá por donde fueres, nos hemos de encontrar sonrisas y lágrimas. Tristeza al final, que luego se ha de transformar en plena felicidad. ¡Ay, de quién le podré contar! Que el amor es inmortal. Allá por donde fueres, sí, nos hemos de encontrar. ¿Qué más da cinco cincuenta si no existe calidad? El amor en cada edad se expresa en forma distinta. De niño en acoger, de joven en acogida con el fuego de su piel. A los cuarenta la duda, entre el no o el sí de ayer. De mayor renace Dios entre verdad o conveniencia, y discurre en su pensar la vida entre luces y tormentas. El corazón en el ser juega, en lindas margaritas para decidir el qué, del problema de su manzana madura que no piensa como ayer, ni en el hoy que tiene prisa. al final de la cuestión dime tú lo que te pasa. Y el poema es como sigue. El Padre Osama Es la dulce figura de Jesús en la noche de cena, fuente del agua pura que al alma enajena, si se acerca a beber de aquella vena. ¿Qué dice el buen maestro? Se muestra tan divino y tan humano que es impotente de abarcar el arcano que nos descubre con amor de hermano. Entre el saltar de perlas de su divina boca desprendidas, sin tratar de escogerlas, sino al azar cogidas, hay una por la cual diera mi vida. Sabed que el Padre Osama, dice Jesús, cargado de ternura. Y en amorosa llama su corazón fulgura, mientras una vez y otra lo asegura. Nos ama el Padre mismo. Donde hay panal de mienes es más sabroso, ni más profundo abismo, ni canto melodioso como el que nos regala nuestro esposo. Sin quitar la delicia que al Padre de los cielos se refiere, de esta tierna caricia del buen Jesús se infiere que nuestro Padre Pedro en él nos quiere. Cuánto nos ama el Padre. Y es cosa que tenemos bien probado, pero es grato que cuadre verlo así, asegurado y en el mismo Evangelio asesorado. Mas ahora invirtiendo los papeles y a nuestro bien hablando, le seguimos diciendo con dulce acento blando, mira Jesús, que el Padre te está amando. Si duelen los pecados, si tanto ultraje nuestro amor reclama, y aquí en pechos menguados no hay de un volcán la llama, por nosotras Jesús, el Padre Osama. ¿Qué son sino los templos de la reparación donde está fundado, y que tantos ejemplos como al mundo está dando, de que en tu amor Jesús está abrazando? Padre nuestro querido, del Padre celestial eres la sombra, pues en ti se ha escondido. Padre, ¿cuál tú que se nombra y si Él nos ama en ti? Ya nada sombra. En ti nos guarecemos nuestras deudas, con tu caudal pagamos, y a Jesús ofrecemos tu amor, las que aún estamos tan lejos del amor, que darle ansiamos. De tu rico tesoro le damos a Jesús la mina abierta, y a ti, a ti con peso de oro, la compensación cierta, te viene del amor que en ti despierta, su corazón sagrado, mantilla del amor más infinito, es el don más preciado y el regalo bendito, que te da tu carmelo favorito. Y nos amas y te amamos, cuanto se puede dar en este suelo, y te felicitamos llevando en el anhelo, sabor de eternidad, amor de cielo. Estamos recitando a la madre María del Carmen Teresa del niño Jesús, Carmelita Descalza, en su libro de poesías, que lo titula tal cual, Poesías. El siguiente lleva por título Añoranza del cielo. Y el poema dice así. Jesús, adorado esposo, único amor de mi alma, ¿por qué, presa aquí me tienes lejos de ti, desterrada? ¿Por qué, siéndote tan fácil, no rompes estas amarras que te tienen la barquilla de la arribara eterna playa? ¿Eres tú, quien demostraste de la celestial morada abierta de par en par la regia puerta de entrada? ¿Eres tú, mi dulce bien? ¿Quién enseñaste las galas de la risueña mansión de oro y plata labrada? ¿Tú eres amor quien hiciste que a los oídos llegara el eco de aquel cantar que canta la turba magna de vírgenes que te siguen, de hermanos que a mí me llaman? ¿Tú que me abriste la puerta y me enseñaste las galas y con dulces armonías heriste de amor mi alma? Responde, mi buen Jesús, ¿por qué volviste a cerrarla? Si me encuentras pecadora, es razón más que sobrada que donde abundó la culpa sobreabundó tu gracia. Este es el germen de la gloria con el que quiero comprarla, y no sólo para mí misma, sino a las legiones de almas que por tu amor infinito nos hayan sido confiadas. Y si con verdad dices que no hemos merecido nada, ¿qué te diré, dueño mío, que no avergüence la cara? Si todas nuestras justicias están ante ti manchadas, si yo soy la mancha misma, eso es cosa bien probada, más, más aún cuando no lo fuera, ¿qué te diré yo que valga? Si tus dones no se encuentran nada grato en tu mirada, si hasta tu preciosa madre para ser inmaculada, de tus méritos previstos hubo de andar en el arca. Y yo, pobre gusanillo, que tanto y tanto pecara, ¿qué podré darte, Señor, si tú no me das en arra las joyas con que deseas verme como desposada? Compadécete de mí, que de tu amor fascinada sufro el martirio más cruel que traspasa las entrañas por no amarte cual mereces. Alza ya mi cautiverio y mis cadenas de sata para que yo vuele a amarte como te aman en casa. Esos regios cortesanos, los de las estolas blancas que en la sangre del cordero lograron purificarlas y por tu victoria en ellos muestran cimbreantes palmas. Mas oigo tu voz querida, es ella quien me regala diciendo que tenga espera. Si mi destierro se alarga, porque ya me resta poco y será breve jornada la que tarde en descansar en tu pecho reclinada. Tú, tú me dices, amor mío, que las parbulitas almas piden pan de sacrificio y no abunda quien lo parta. Quieres que sufra y complete lo que a tus pasiones falta y contigo en sociedad, contigo identificada, atraiga a la humanidad, raudal de celeste, gracias. Oh Jesús, Cordero Santo, hágase así si te agrada y quiero ser parte integrante de la hostia consagrada que se inmola en el altar de continuo sobre Lara. Porque te complace a ti, quiero con usura santa sufrir y pensar amando como tú. Amor me lo mandas, siempre apoyada en tu fuerza, siempre en tu ayuda fiada, que por darte a ti placer y alegrar tu faz sagrada en mi lecho de dolor, tal amo de desposada y armonioso epitalamio, son las flechas que me mandas. En mi cielo, el padecer cobijada por tus alas, dulce ángel del testamento, viendo en todo cuanto me amas. Pero mira, mira que yo sigo cual flecha magnetizada con la mano en el pestillo, esperando tu llamada para responder al punto, para ir a ti, disparada, y esconderme en tu costado la guarida ambiciosa que produce en tierra y cielo la felicidad colmada. Y desde allí, mi dulce esposo, veré colmadas mis ansias de enviar sobre la tierra, tan estéril y agostada, lluvias de fuego, de amor, de caridad abrazada, porque las almas comprendan lo mucho, lo mucho que tú nos amas y de tu misericordia tengan una idea clara. Oh Jesús, haz que esta hora no me sea dilatada, abrevia, Señor, mis días y llévame a tu morada para ser eternamente contigo compenetrada, para amarte cual mereces con tu fuego y con tu insulado aunque yo no te veo, que dice así. Mediodía de agosto, silencio en la llanura mientras voy caminando sobre la tierra dura. Al borde del camino tres arbolitos crecen, deslucidos, pequeños, tres huérfanos parecen. A su lado una roca en la que el sol se estrella y un cardo borriquero sediento junto a ella. Llega de no sé dónde un pajarito pardo que se posa en una rama y canta frente al cardo. Fuente del agua viva, pienso que canta así, sé que aún estás lejos, pero voy hacia ti. Ni el árbol le da sombra ni el cardo le da fruto y se aleja, se aleja volando el cantor diminuto. Ha dejado en el aire como un temblor de llanto, cantar sin que un amigo venga a escuchar el canto. Mediodía de agosto, silencio en la llanura, el sol abraza al cardo sobre la tierra dura. No hay fuente en el camino, una sombra tampoco. No hay nadie que me invite, ven, ven y descansa un poco. Mas sigo caminando y hago versos, pues creo que tú me los escuchas, aunque yo, aunque yo no te veo. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título para imitar al maestro. Por dentro vuestra puerta habéis cerrado al ver que yo llegaba, peregrino. Me sentaré de vuestra casa a un lado cuando el calor del sol haya bajado y seguiré mansamente mi camino al ver que yo llegaba. Habéis cerrado. Sí, sí, cuando yo me alejé, abridos, placer. Regresaré contento a saludaros, a pediros limosna y a contaros, como acostumbro al que limosna me hace algún romance de mis versos claros. Sí, cuando yo me alejé, abridos, placer. Es que me acuerdo del señor más bueno. Yo le cerré mi puerta todo un año, le abrí al fin. De vergüenza quedé lleno, pero él en su mirar dulce y sereno no me dejó advertir que le hice daño. Cuánto me acuerdo del señor más bueno. Quiero imitarle en sus maneras santas. Cuando le abrí la puerta sonreía, sus dos manos abiertas me ofrecía. Ocultaba la sangre de sus plantas y ahora mismo llego y me decía, quiero imitarle en sus maneras santas. Estamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesía de girasol. Ya estamos en el cuarto capítulo, mientras vamos caminando. Y el siguiente poema, el autor lo denomina Ahora sí. Y dice así el poema. Todos vamos andando, pero todos deprisa, sin disponer de espacio para gozar un poco de la paz y el silencio, de la luz y la brisa. Todos deprisa, siempre como en un mundo loco. Tú entre nosotros vienes, lo tengo por muy cierto. Ya que así lo anunciaste, pero nunca te vi. Ni te oí una palabra al gozar de un concierto o al hablar con mi amigo o al escucharme a mí. A un pobre, di limosna, es cosa que me agrada. Mas, nada me dijiste. Ayer un hombre caído le ayudé a levantarse, me sentí complacido. Tú, según tu costumbre, no me dijiste nada. Y yo deseaba oírte y no encontraba modo. Mas, hoy todo ha cambiado. Me veía invadido por una gran tristeza. Tú, en silencio, has venido. Y yo te estoy oyendo. Hoy, hoy ha cambiado todo. El siguiente poema, el padre José Julio Martínez lo denomina Pero tú estás cerca. Y dice así. Un camino y un monte y una estrella se alzaron ante mí, siempre hacia arriba. Y yo sentí la sed de las alturas, una sed viva. Nada me parecía inaccesible. El camino, qué alegre lo veía, iluminado por la luz dorada del nuevo día. El monte, el monte no temía su grandeza que yo aspiraba cumbres en el cielo. Y la estrella, ni la estrella era muy alta para mi anhelo. Pero mirando al monte y a la estrella ni un paso daba yo por el camino. Y se me iba la vida tan callando sin coger mi bastón de peregrino. Y ahora, cuando al fin quiero cogerlo, el monte frente a mí, qué alto descuella. El camino, qué largo me parece. Qué lejos y qué arriba está la estrella. Mas, tú estás cerca siempre. Tú siempre eres amigo. Me dices que, aunque sea ya muy tarde, e incluso noche oscura, podré subir del monte hasta la altura con esta condición, andar contigo. te lo que sea ya me parece. Te lo que sea ya me parece. Gracias por ver el video.